Hola, hola. Les voy a enseñar cómo hacer esta linda tarjetita que está súper fácil. Solo vamos a necesitar papel, tijera, regla, lápiz, borra, cuchilla, marcador y colores. Pues comencemos. Primero cortamos un pedazo de papel del tamaño de 5 centímetros por 11.5 centímetros. Luego marcamos 2.5 y 2.2 centímetros. Ya marcado, doblamos y te debería de quedar algo así. Ahora bien, una vez doblado, marcamos donde queda el doblez para así dibujar los bracitos debajo de la línea marcada. Y así seguimos dibujando la figura de nuestro panda. ¡Suscríbete al canal! Después de que hayas dibujado y coloreado todo, con la ayuda de la cuchilla corta los bracitos. En esta parte decidí dibujarle los bracitos más largos. Y por último, recortamos el borde de nuestro personaje. Y así terminamos. Escríbele ese lindo mensajito a esa persona especial. Antes de irme, te voy a enseñar otros dos personajes que hice. Un cerdito y un pollito. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle me gusta. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!